México, nuestro vecino del sur es un país de mucha variedad, de clima tropical a clima desértico, de playas a montañas y de maíz a salsas. México es casi el triple tamaño del estado de Texas. Hay alrededor de 110 millones de habitantes, de los cuales la mitad son menores de 26 años. La religión principal es el catolicismo romano que ocupa el 90%, protestantes con el 6% y otras religiones cuentan con el 4%. México es un país rico en recursos naturales como petróleo y plata. También producen a gran parte del alimento mundial. Los mexicanos son conocidos por su simpatía y hospitalidad. En su cultura, la familia sigue siendo muy importante. México se conoce por su sol caluroso y sus colores fuertes, pero sigue siendo un país oscuro en necesidad de la luz del evangelio. El Señor me dio el privilegio de crecer en un hogar cristiano. Mis padres nos instruyeron en las cosas de Dios y eran miembros activos en su iglesia. Cuando tenía 7 años, me acuerdo diciendo a mi papá que quería ser salvo. Sabía que era pecador y si me muriera esa misma noche me iría al infierno. Entonces, mi padre me dio el plan de salvación y oré pidiendo al Señor que me salvara. Crecí en un hogar inconverso, era católica y daba clases a los niños de catecismo, pero nada de eso me daba la seguridad de mi alma. Yo estaba tratando de buscar la forma de conocer a Dios. Un día mi abuela me invitó a una iglesia bautista donde pastoreaba el misionero Tapp Horner. Allí escuché por primera vez el evangelio. Empecé a acompañar a mi abuela a la iglesia y a los 17 años fui salva en unas conferencias. Allí me di cuenta de mi estado espiritual y puse mi fe y confianza en la obra redentora de Jesús. Aunque el Señor puso el deseo en el corazón de mi padre de ser misionero cuando fue salvo, no fue hasta años después que mudamos a Edinburgh, Texas, donde mis padres estudiaron español por un año. Después de la graduación, nos cambiamos a Culiacán, Sinaloa para empezar a ayudar al misionero Vacilo Alfaro con la obra. Yo tenía 13 años en ese entonces. En Culiacán empezamos un programa de ovanza y mi hermano mayor y yo trabajábamos en la iglesia pintando, batiendo mezcla y más. La iglesia enviaba equipos de dos hermanos a los pueblos cercanos a predicar a grupos pequeños de creyentes. Por medio de este ministerio, mi padre fue al güey y conoció a los hermanos. Mi papá reconoció la necesidad de un pastor permanente quien podría pastorear estos creyentes. Nos cambiamos al güey para que mi padre pastoreara la iglesia bautista Betel. Por la gracia de Dios han estado ahí desde el año 1997. El Señor ha bendecido el ministerio y ha sido bendición ver a familias salvas y dispuestas a continuar la obra del Señor. En esta iglesia fueron salvas mi suegra y mi esposa. Allí mi esposa y yo hemos aprendido a trabajar en el ministerio. Mi esposa y yo nos conocimos en la iglesia. Después de ser salva, empezó a asistir y a participar en las actividades de la iglesia. A través de esto, pudimos empezar una buena relación mientras servíamos al Señor. Estábamos involucrados con el grupo de jóvenes, evangelismo, escuelita bíblica de verano, campamentos, proyectos de la iglesia y cualquier otra actividad de la iglesia. Cuando el tiempo llegó, Diana fue a prepararse para el ministerio al Instituto Práctico de Benecer en Hermosillo, Sonora. Y yo me fui a la Universidad de Bob Jones en Greenville, Cardinal del Sur. Nos comprometimos en mayo del 2005, antes de su graduación, y nos casamos un año después, el día 26 de junio de 2006. Pero por el papeleo de su visa estuvimos separados por seis meses. Y por el retraso, decidí dejar de estudiar y reunirme con mi esposa en México. Esperamos un año en México y nos encantó nuestro tiempo allí. Estábamos involucrados en el ministerio y ayudábamos en la escuela dominical, dirigiendo la música, culto infantil, jóvenes, evangelismo, discipulado, escuelita bíblica de verano y con muchos proyectos de trabajo de la iglesia. Por fin, Diana recibió su visa en diciembre del 2007 y finales de ese mes regresamos a Greenville, Cardinal del Sur, donde terminé la maestría. Diez días después de la graduación, nació nuestro primer hijo, Brian Hesed Horner. Actualmente estamos sirviendo en dos iglesias locales. Asistimos los miércoles a la Iglesia Bautista de la Fe, pastoreada por el pastor Johnny Franco, y los domingos en la Iglesia Bautista de la Gracia por el pastor Jacinto Aguilar. En la fe ayudamos con el grupo de jóvenes y con el ministerio Pan de Vida, que alcanza a Familias para Cristo por medio de despensas de comida. Los domingos en la gracia ayudamos enseñando clases de escuela dominical, dirigiendo música, grupo de jóvenes, visitación, y a veces tengo la oportunidad de predicar. Estamos muy contentos de ver al Señor edificando su iglesia en la gracia. El Señor nos permitió ayudar al pastor Jacinto cuando él recién empezó el ministerio hispano, y es de mucho ánimo ver a hombres y mujeres que hemos ganado para Cristo asistiendo y creciendo en el Señor. Hemos aprendido mucho más acerca del ministerio al servir en estas dos iglesias. Queremos tomar lo que hemos aprendido en ambos lugares, México y Estados Unidos, y aplicarlo a la obra en Guamuchin, Sinaloa. Mi nombre es Jacinto Aguilar. Soy pastor de la Iglesia Bautista de la Gracia en West Colombia, Carolina del Sur. Fui misionero en México, en Hermosillo, por 11 años, y me dio el gusto de poder conocer al hermano Brian Horner cuando él era jovencito, y la hermana Diana cuando estaba estudiando en el seminario en el Instituto Pláctico Venecero en Hermosillo. Los hermanos están ayudándonos ahora en nuestra iglesia. El hermano ha comenzado un ministerio de jóvenes, la hermana ha comenzado una clase de escuela dominical, y ellos han estado sirviendo de mucha bendición en nuestra iglesia. Yo los recomiendo ampliamente, yo estoy seguro que Dios los va a usar grandemente en su ministerio que ellos tienen para empezar en México. Yo creo que son grandes personas, hermanos muy humildes y serviciales, y yo los recomiendo ampliamente para que ustedes le oren por ellos y le apoyen. Dios los bendiga. El Señor ha llamado a nuestra familia a regresar a Sinaloa, México, para establecer una iglesia en la ciudad de Huamuchil. Dios usó Génesis 28.15 para confirmar el llamado de Brian a regresar a Sinaloa para continuar la obra del Señor. Huamuchil es una ciudad de aproximadamente 75 a 80 mil habitantes. Actualmente no tiene una iglesia que predique el Evangelio. La ciudad está a unos 14 kilómetros al este de Aluey. Mucha gente viene a Huamuchil de la sierra y de la costa para comprar comida, hacer negocio e ir de compras. Es un lugar esencial para empezar una iglesia porque de allí podremos alcanzar a los muchos pueblos alrededor y podría servir como una base para alcanzar a la gente de la sierra que quizás nunca han escuchado las buenas noticias del Evangelio. Pero también Huamuchil es una ciudad bien perdida. Está llena de narcotraficantes. Ellos tienen una influencia fuerte en los negocios y en la política de la ciudad. La gente de Huamuchil necesita que la luz del Evangelio ilumine sus corazones para guiarlos a Jesús. Para mí es un gran privilegio poder recomendar al hermano Brian Horner y a su esposa Diana. El hermano Brian ha servido en nuestra iglesia por algunos años y ha servido en diferentes ministerios de la iglesia. Y yo creo que tengo la gran responsabilidad, o si podríamos decir la sagrada responsabilidad de recomendar a jóvenes piadosos que han decidido entregar sus vidas para servir al Señor. Brian es uno de esos jóvenes. Brian es un joven piadoso, es un joven serio, es un joven que teme a Dios, es un joven que ama las sagradas escrituras, es un joven que defiende la sana doctrina. Y por esa razón le recomiendo con todo el corazón. Si usted puede apoyarles y si usted puede invertir en las vidas de ellos para que otros puedan oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y así la gran comisión ser cumplida, yo sé que su inversión no va a ser en vano. Aunque lo más importante es orar por ellos. Orar para que el Señor los cuide, los proteja. Orar para que ellos se mantengan firmes en la fe. Orar para que ellos sean verdaderamente la sal y la luz de esta tierra. Orar para que ellos puedan proclamar a Cristo como el único y suficiente Salvador del mundo. De antemano les agradezco y yo sé que lo que ustedes puedan hacer por ellos, sea de una forma económica o sea por la oración, ellos lo van a apreciar muchísimo. Gracias, que Dios les bendiga muchísimo y que Dios bendiga también muchísimo a los hermanos y que Dios les bendiga. Tenemos muchas ganas de regresar a Sinaloa y empezar lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Nuestra situación es especial ya que no tendremos que aprender el idioma o la cultura. Yo crecí en México y ya conozco esa área y el Señor me ha bendecido grandemente con una preciosa esposa mexicana que es de esa misma área. Llegando comenzaremos con los pasos iniciales de plantar una iglesia. Por favor, ore por nosotros mientras nos preparamos para levantar una iglesia en Huamuchin, Sinaloa, México. También ore y pídele al Señor cómo podría usar su iglesia y tal vez a usted alcanzar esta ciudad y a los muchos pueblos alrededor para el Señor Jesucristo.